Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, Trayendo sanidad, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, Te mueves entre el pueblo, Trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, Con mi fe te tocaré, Mi milagro recibiré, Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, Con mi fe te tocaré, Mi milagro recibiré, Y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, Siento tu caminar, Te mueves entre el pueblo, Trayendo sanidad, Yo sé que estás aquí, Siento tu caminar, Te mueves entre el pueblo, Trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, Con mi fe te tocaré, Mi milagro recibiré, Mi milagro recibiré, Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, Con mi fe te tocaré, Mi milagro recibiré, Y sé que transformado yo seré. 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 Cuando lloras, Cuando lloras, Por las veces que intentaste, Y tratas de olvidar, Y tratas de olvidar las lágrimas, Que lloraste. Y sé que transformado yo seré. Solo tienes pena y tristeza, El futuro en cierto esperar, Puedes tener, Paz en la tormenta. Muchas veces, Yo me siento igual que tú, Y mi corazón anhela algo real. Paz en la tormenta. El Señor viene a mí, Y me ayuda a seguir, En paz en medio de la tormenta. Paz en la tormenta. Paz en la tormenta. Reyesperanza, Cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas Que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto a esperar Puedes tener paz en la tormenta 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 Muchas veces yo me siento igual que tú Me siento igual que tú Mi corazón anhela al correr El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir en paz En medio de la tormenta Puedes tener paz en 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 la tormenta En paz En medio de la tormenta En medio de la tormenta Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Y lléname Con tu presencia Llena mi Con tu poder Llena mi Con tu amor Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Con tu amor Espíritu de Dios Llena mi Llena mi Llena mi Lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname y con tu amor Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname, lléname con tu pauta, lléname, lléname, lléname con tu amor. Mi Espíritu de amor, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, mi alma, ven y lléname, 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 Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven lléname. Amo el corazón y las ventanas. Cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir. Y se renueva, si estás aquí. Y mi corazón vela por ti. Porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó. Y al desierto vida, Dios, desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí, tu poder en mí has fluido. Abro el corazón y las ventanas, cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Y mi corazón vuelve a latir. Y mi corazón vuelve a latir. Espíritu de Dios, ven a latir. Porque te espera, vuelve a latir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó. Espíritu de Dios, ven a latir. Y al desierto vida, Dios, desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Y al desierto vida, Dios, desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí has fluido Espíritu de Dios, ven a mi vida Desciende sobre mí como la brisa Desciende sobre mí como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Tú ya sabes Siento que sin ti Mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin ti La vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor ayúdame ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré, Jehová sin ti? ¿A dónde iré, Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová sin ti? ¿A dónde iré, Jehová sin ti? Sé que la vida ya no te sonríe como antes Y que ya no brilla el sol Pero aunque su promesa tarde se cumplirá Yo lo sé, yo lo sé Él no es hijo de hombre Para mentir, su propósito se cumplirá Que en ti secará Tus lágrimas Aunque la luz duble tu mente Y a veces creas ya no ver En la soledad En la soledad Te he visto llorar Y la pregunta a tu mente Y la pregunta a tu mente De que cuándo vas a verme Hasta el insomnio Llega a veces Y yo espero que no seas De clamarme y adorarme Que fui yo quien te llamó De trabajo con valores necesarios El dolor Mira a mi siervo Abraham A Moisés o a José Para el desierto Lo saqué Para poder hacer Mi obra Si en ellos los más grandes Los procesa en el desierto Él no es hijo de hombre Para mentir, su propósito se cumplirá Que en ti secará Tu clínimas Ya de Egipto te saqué Pero ahora necesito Sacar a ese Egipto Que está dentro de ti mismo La ausencia me revela El corazón para conmigo El compromiso La relación que hay conmigo Y aunque Parezca oscuro Yo soy tu refugio La luz al rey Yo lo prometí Él no es hijo de hombre Para mentir Su propósito Se cumplirá En ti secará Tus lágrimas En ti secará En ti secará En ti secará Je me envió Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tú estás aquí. Sé que estás aquí, sé que estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. 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 ¿Puestas aquí? ¿Puestas aquí? Me alegro en ti, Jesús ¿Qué tú puestas? ¿Puestas aquí? Me alegro en ti ¿Puestas aquí? ¿Puestas aquí? ¿Puestas aquí? ¿Puestas aquí? ¿Puestas aquí? ¿Puestas aquí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Tendría un vacío en mi corazón? ¿Pagaría sin rumbo, sin dirección? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Tendría un vacío en mi corazón? ¿Pagaría sin rumbo, sin dirección? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Serías como un pájaro herido que se muere de suelo Serías como un siervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos En esta noche Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Serías como un pájaro herido que se muere de suelo Serías como un siervo quebraba por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Gracias Señor por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Yo me siento igual que tú Un corazón anhela algo real El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir En paz En medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Cuando lloras Por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas Que lloraste Solo tienes pena y tristeza La noche El futuro El futuro incierto Esperar Puedes tener paz en la tormenta Atormenta En paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta En la tormenta Fe y esperanza Fe y esperanza En paz en la tormenta Puedas seguir Aun con tu y yo Hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta Muchas veces Yo me siento Igual que tú Me siento igual que tú Mi corazón Anhela Al correa El Señor Viene a mí Y me ayuda a seguir En paz En medio de la tormenta Puedes tener Puedes tener Paz en la tormenta Peña esperanza Peña esperanza Peña esperanza Cuando no Puedas seguir Aun con tu mundo Te hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta En medio de la tormenta Peña esperanza Peña esperanza Peña esperanza Cuando no Puedes tener Fe y esperanza Cuando no Puedas seguir En paz En paz En medio de la tormenta Peña esperanza Peña esperanza Peña esperanza Paz En medio de la tormenta En medio de la tormenta En medio de la tormenta Peña esperanza Peña esperanza Si no Peña esperanza Mi alma quiero dar, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí, le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no está a timor, hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque amó, de tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar, el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí, por su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, por su amor yo cantaré, por su amor yo cantaré, por su amor yo cumpliré, meлетé, me îl herida a ti, me ilegiré a ti, me amaré, Con su voz yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a ti. Por su amor, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque me dio por mí, me seguiré. Y el Señor, yo te seguiré, con mi alma, mente y corazón. ¡Gracias! Por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Señor, llévame al lugar, Santísimo, tócame, límpiame de mi aquí. Señor, llévame a tus patrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame a la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar, Santísimo, tócame, límpiame de mi aquí. Tócame, límpiame de mi aquí. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar, Santísimo, tócame. Llévame al lugar, Santísimo, tócame, límpiame de mi aquí. Llévame al lugar, Santísimo, tócame, límpiame de mi aquí. y murió en soledad. Oh, Zulí mi amor. ¿Cómo comprender? Que Dios entregó deseando tenerme con Él Me rindo a ti, vengo a tus pies Todo lo que soy, todo tuyo es Cristo Jesús, quiero responder A tu grande amor, te entrego mi ser Oh, cuán dulce paz Que lleno mi ser Por su perdón, me puedo acercar otra vez Otra vez, me rindo a ti, vengo a tus pies Todo lo que soy, todo tuyo es Cristo Jesús, quiero responder A tu grande amor, te entrego mi ser Me rindo a ti, vengo a tus pies Todo lo que soy, todo tuyo es Cristo Jesús, quiero responder A tu grande amor, te entrego mi ser Oh, oh 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 Te perteneces, Señor, todo mi corazón. Te perteneces, Señor, todo mi corazón. Te perteneces, Señor. Todo mi corazón. Te perteneces, Señor. Me rindo a ti, vengo a tus pies. Todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder. A tu grande amor, te entrego mi ser. Te perteneces, Señor, todo mi corazón. Te perteneces, Señor, todo mi corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.